Está rico ahora sí, este beat. A los peces no está igual que yo, mamá, bicho. Tiro pa' atrás como Tony Montana, mi nombre pesa como mi cubana. Como a Camayo y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viro una puta o se me viro un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal a los míos, no los traiciono. El que se lamba con el acá lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todos. Cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo.